El gobierno municipal realizó la limpieza y desinfección de los mercados que se encuentran cerrados. Además, recordó tanto a los gremialistas como a los vecinos los días y horarios de atención según la zona donde están ubicados. Se les comunica a los comerciantes, por favor, que deben de cerrar sus puestos porque se va a proceder a fumigar. Y la atención al público en este mercado se hará los días martes. Más de 300 funcionarios del gobierno municipal realizaron un control en el mercado abasto para evitar que los comerciantes abran sus puestos y para fumigar este centro de abastecimiento. Vamos a hacer punto fijo, ese es el trabajo de la Guardia Municipal, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana hoy día, es hacer punto fijo, centro de abastecimiento que no les toca abrir para que no abra porque estamos limpiando y estamos desinfectando. La alcaldía recordó tanto a los gremialistas como a los vecinos que los días de atención de los mercados de la zona sur es martes, jueves y sábado, y en la zona norte, lunes, miércoles y viernes. Ambas zonas de 8 de la mañana a mediodía. Tienen que entender que estamos peleando juntos, gremialistas, transportistas, empresarios, estudiantes, padres y madres de familia contra un asesino silencioso que se llama coronavirus. Estamos desinfectando los días que no trabajen los del mercado, en este caso los del sur, por ejemplo, se desinfectan toditos. ¿Por qué? Porque queremos darle limpieza. El coronavirus está en los pisos, el coronavirus está con la gente, vive 9 a 12 horas. Esperan que la población cumpla las normativas para evitar la expansión del coronavirus.